Hola a todos, soy Belmax y les traigo un gameplay de Call of Duty y ahora vamos a jugar, y después de... Oye, préstame atención, ¿quieres? ¿Qué quieres Master? ¿No ves que estoy grabando un gameplay? Sé que quieres ser famoso en Youtube, pero, a la gente no le gusta los gameplays de siempre de Call of Duty y Battlefield, además tus tutoriales no los explicas muy bien. Pero a ti que te importa lo que subo o no, yo me dejaré famoso rápidamente, con mis gameplays, y sin tu ayuda. Calmate, solo quería decirte que intentaras innovar, solo eso no más, mejor me voy, ya no me necesitas. ¿Quién necesita a ese puto, yo me dejaré famoso solo? Bueno, continuaré con el gameplay, jaja. Jaja, está listo, ahora lo subiré a mi canal de Youtube y a llenarme de reproducciones. Jaja, al fin se subió, ahora esperar. Jaja, al fin se subió, ahora lo subiré a mi canal de Youtube y 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 a mi canal de Youtube. Jaja, al fin se subió, ya no me voy, 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 ya no me voy. Pero que mierda. Oh, deliciosa hamburguesa eres lo mejor que ha existido en este repugnante mundo, jamás dejaré de comerte. Oh vaya, si es Belmax. Por favor Master, necesito tu ayuda, tenías razón, por favor, a ti todo el mundo te ve, pero a mi no me ve nadie, por favor. Máster. Vamos, no es para tanto, solo tienes que esperar, y poco a poco serás famoso, pero Master, yo me parto el culo editando mis vídeos, y nadie los ve, con suerte llegan a los 10 reproducciones, ¿cuál es tu secreto Master? Por favor revelamelo. Está bien te voy a ayudar, pero deja de hacer eso, ya que parece una escena homosexual. Bueno Belmax, ahora yo te voy a enseñar a como ser un verdadero Youtuber, y también crecer en Youtube en sencillos pasos. ¿Ves a esas personas que están esperando el transantiado el cual nunca llegara? Bueno lo que tu tienes que hacer es spamearlos todo lo que puedas, ahora ve y spamealos hasta no poder más. Hola me gustaría que se tomaran el tiempo para revisar mi canal, IG in play de Call of Duty Icta 5, y sobre todo tutoriales. Lárgate de aquí, a nadie le gusta el spam, además te quedaste parado en la calle y ahí viene el transantiago. ¿Pero que mierda? Master tu plan no funcionó, oye, como mierda sigues vivo si te atropello un bus. No lo sé, pero eso no importa, y que debo hacer ahora. Bueno tengo un plan B, mira lo que debes hacer ahora, es dejar tu marca por toda la ciudad, y cuando la gente lo vea, se tomaran el tiempo de ver tu canal, ahora ve. ¡Jaja! Soy el mejor, ahora a esperar. Pero que mierda. ¿Y como te fue con el graffiti? Me fue como la mierda, los carabineros me pillaron haciendo el graffiti y me llevaron preso, pero por suerte me liberaron, sabes he decidido mejor a abandonar Youtube, ya que nadie me ve. ¿Cómo te rindes? Un verdadero Youtuber jamás se rinde por eso. Un verdadero Youtuber, siempre hace ejercicio por las mañanas. Un verdadero Youtuber, siempre se deja pegar un palancazo en toda la cara. Que lo atropellen con un auto. Y que le disparen en la cara y luego que caiga al agua. Es muy doloroso ser Youtuber, así que mejor me voy a mi casa a descansar. Buena elección, mejor ve a descansar. Nada de descansar ni que nada, hacer vídeo se ha dicho.